Según el Juzgado de Tránsito de Mazatenango, 735 mototaxis tienen el derecho para poder operar de manera legal. Por eso, ha identificado a 600 vehículos para su respectiva autorización. Se ha implementado la colocación de calcomanías, de nuevas calcomanías, se implementó un color azul, para que sepan todos los vecinos y también en el tema de las personas que quieran saber, se han colocado aproximadamente 600 calcomanías de color azul en todas las unidades de mototaxi. Ya como repito, fueron como 600, son 735 mototaxis los que tenemos a nuestro cargo y pues aproximadamente faltan como unos 100 mototaxis que todavía por diversos motivos no han venido a su colocación de los mototaxis. Y aprovecho el momento también para exhortarlos, que vengan y que después se logre colocar sus calcomanías para que todos estemos bien identificados. Pues de este proceso tenemos aproximadamente como un mes y medio en la colocación de calcomanías y pues la verdad todo ha sido un éxito. Pues hemos venido trabajando y pues se ha logrado el objetivo que queremos, el ordenamiento territorial en el tema de transporte. Hay diversos motivos que existen, verdad, porque no han venido a la colocación de calcomanías, verdad, y a veces es por falta de información y es por eso de que nos atrevemos a dar esta entrevista para exhortar a los que no han venido todavía o no han sabido de esta implementación de la nueva calcomanía de color azul. Pues de legalización de unidades pues ya no hay. Esto es un hecho ahorita de que no hay líneas para más mototaxis, no hay. Solo 735 unidades son autorizadas acá dentro de la municipalidad.